Y una fuerte posibilidad parecen ser las descargas electromagnéticas que ocurren cuando algunas rocas son puestas bajo presión. El área de Kobe tiene una gran concentración de cuarzo. Cristales como este son conocidos por producir una descarga incluso cuando son golpeados suavemente por un martillo en un laboratorio. El profesor Ikeya cree que la tensión en el lecho marino antes de los terremotos es mucho más dramática. Estas olas electromagnéticas paralizan. A los animales y causan un comportamiento extraño. Los seres humanos podemos mostrar comportamiento inusual respondiendo a estos pulsos eléctricos.